Gane rapidito, y duerma tranquilito. Dos, tercera balota es la número ocho, y cuarta balota para conocer el número ganador es la número siete, setenta y dos ochenta y siete, es el Chontico Noche para hoy miércoles seis de marzo del año dos mil veinticuatro. Felicitaciones a todos los ganadores y que tengan un feliz descanso.